Esto es lo que se llama un merengue, Terry Kong Hasta las 15, hasta las 15 Con el verdadero rey Y tú sabes Yo tengo un pianista, yo no tiene problema Yo tengo un pianista, yo no tiene problema Él le mete mano a la blanca y la negra Él le mete mano a la blanca y la negra Él le mete mano a la blanca y la negra Él le mete mano a la blanca y la negra Yo tengo un pianista, yo no tiene problema Yo tengo un pianista, yo no tiene problema Él le toca abajo a la blanca y la negra Él le toca abajo a la blanca y la negra Él le toca abajo a la blanca y la negra Él le toca abajo a la blanca y la negra Yo tengo un pianista, yo no tiene problema Yo tengo un pianista, yo no tiene problema Él vive guayando la noche entera 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 Yo tengo una banda que no tiene problema Yo tengo una banda que no tiene problema Esos tigres bailan la noche entera Esos tigres bailan la noche entera Yo tengo un cojero que no tiene problema Que suena lo cuero la noche entera 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 Tengo un tamborero que no tiene problema Tengo un tamborero que no tiene problema Él le mete palo a la blanca y la negra Él le mete palo a la blanca y la negra Él le mete palo a la blanca y la negra Él le mete palo a la blanca y la negra Tengo unos cachimbo que no tiene problema Tengo unos cachimbo que no tiene problema Que yo me da mambo la noche entera Que yo te da mambo la noche entera Yo tengo una banda que tiene problema, yo tengo una banda que tiene problema Los muchachos gozan cada noche entera, los muchachos gozan cada noche entera Esto es, Torojo, y en internet, y otra vez, y otra vez Tu presidente, tu presidente, tu reelector Una ñapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un cojero que no tiene problema Yo tengo un cojero que no tiene problema, él suena locuero la noche entera Yo tengo un cojero que no tiene problema, él le mete mano a la blanca y la negra Él le mete mano a la blanca y la negra, él le mete mano a la blanca y la negra Yo tengo un cojero que no tiene problema, él le mete mano a la blanca y la negra Él le mete mano a la blanca y la negra, él le mete mano a la blanca y la negra Hasta las 15, hasta las 15, hasta las 15, con el verdadero rey ¡Suscríbete al canal! a la blanda y la negra Tengo unos cachinbo que no tienen problema Tengo unos cachinbo que no tienen problema que ellos me dan mambo la noche entera que yo te dan mambo la noche entera Yo tengo una banda que no tiene problema Yo tengo una banda, que no tiene problema Yo muchacho goza, la noche entera Yo muchacho goza, la noche entera Esto es Coroju Y en el tren Y otra vez Y otra vez Y un presidente, un presidente Un reelector